5 de mayo, Parade en Gardina Así celebran en el Gabacho el 5 de mayo La ciudad de Gardina tiene un alto porcentaje de cupanos Pues así el 5 de mayo les celebra lo que creen que es el día de la independencia de México Un rebote enorme Todo es distraje Ahora vámonos Esto fue la entrada, ahora vamos a lo que es el Parade Hay carpas de comida y toda la cosa Es de la vía, Michoacán Todos los Corbets Las monstras El Parade Carlos, el gran marcha, el senador. El Black Student Union. Vamos a ver si nos dejan pasar por aquí. María Chivan. María Chivan, alma juvenil. Vamos a ver si nos dejan pasar por aquí. Vamos a ver si nos dejan pasar por aquí. Vamos a ver si nos dejan pasar por aquí. El gran desfile, el gran marcha, el Víctor Escobar. Político, típico. El asesor, Jeffrey Frank. Aquí va el carrito. Cinco de mayo, comité. Los saludan y todo. Acá ya va la fuerza política de la ciudad. Aquí empieza. Vamos a ver quién es este Chocorrol. Aloysias. Y enzo. Vivo de aquí. Trabajada. Arte. Un bolito de Romita, Guanajuato. Sabes que en celebración de la batalla de Puebla no veo ningún indicio. Pero lo que sí veo es ya ritos paganos. Aquí va la banda. Aquí viene el fantasma. Bien hecho fantasma. La policía. Les diré que la ciudad de Gardina. La policía es una de las ciudades más chipis aquí en el South Bay de California. Su policía es considerada de las grandes policías. Acá hay el desfile de autos clásicos. Ya no más que Cadillac tan hermoso. Y pues ya nos comimos el desfile. El motorruco se los trajo en su poderosísima BTX 1100. Este se vende. 1940, la graciosa cantidad de mil maracas. Y acá pues van los que recogen los restos del desfile. Nos vamos a dar la vuelta. Andamos haciendo cosas atraídas aquí, pero traemos permiso de filmación de la ciudad de Gardina. Vamos a hacer una maromita. Muchas gracias. En solo es una maromita. Muchas gracias. Gracias. ...como modo de equipo... ...como, com, com ...como, com, com nuevamente pues asi arreglan aqui los carros antiguos la gente que se dedica a esto le mete dinero cabroso a las carganchas y las deja super super hermosas ¡Gracias!